...nos aportaron la distancia lo más rápido posible, nos pudimos sobreponer a la dificultad del clima, de la altura, del rival y siento que si las cosas hubieran sido distintas desde el primer minuto, pues la historia también de los juegos hubiera sido completamente diferente yo entiendo mucho el tema de la altura, la valoro, no es un tema a menospreciar pero también entiendo que hay que saber jugar acá, tanto por el local como por el visitante en líneas generales y respondiendo a la pregunta, creo que tuvimos el segundo tiempo como lo habíamos planeado y el primero no como lo habíamos planeado la idea de la presentación nuestra era como el segundo tiempo, de buscar tenerla, de buscar los espacios, generar los espacios jugar al binacional, binacional puede decir, jugó a los espacios, genera la posesión, con entradas y salidas y después de eso busca hacerte daño con situaciones de caries, individuales o colectivas así jugamos el segundo tiempo y yo creo que la medida de que binacional siga en esa línea derecha, en la que estaba grandes cosas pueden pasar ahí Ronald Vázquez, de Negros Sin Fronteras El profesor, ¿qué tanto afectó la salida de Marcelo Vivas en el equipo? Es un dios, profesor, está con 11 puntos a un solo punto de la baja, ¿qué complicada es la situación ahora para los comercios? Bueno, la salida de Marcelo definitivamente siempre afecta, la salida de cualquier miembro del grupo que se conforma siempre va a afectar, somos una familia, pero también entendemos que las reglas del juego del fútbol no las establecemos nosotros están establecidas hace mucho tiempo el fútbol, lamentablemente para el fútbol siempre el resultado es el que va a aplicar yo les decía hoy día a los chicos que lastimosamente, por desgracia, estamos en el fútbol y en el fútbol solo sirve el triunfo, solo sirve los que ganes en el fútbol, si estoy en patas no sirve, eres malo, porque si pierdes, eres más malo todavía no se valoran proyectos, no se respetan procesos vivimos condicionados al solo hecho de ganar si ganas eres bueno, no importa cómo no importa cómo, no importa asegurarme lo que no, no importa la idea es meter la pelota al arco y que eso me sirve así sobrevivimos, no importa si abro los ojos, suficiente, eso me alcanza para vivir no importa cómo, si soy feliz, si disfruto lo que hago y cosas por el estilo la vida, hoy así como a nosotros nos rige y nos reina el dinero por eso existe corrupción, por eso existe una sociedad corrupta vivimos en medio de ladrones, no, porque el mundo quiere tener plata en el fútbol si no metes logones, no dan no se respetan si elaboras, si generas, si tu equipo, cuántas propuestas tienes si manejas el timing, el valor o no, eso no sirve, eso no sirve ganar afecta la salida de no hacerlo muchísimo la posición se lo dije hace un lado, estamos en una posición bastante complicada pero, nada, empezamos el año con muchas expectativas, con muchas ilusiones creíamos que con el plantel que teníamos podíamos confrontar muchas historias positivas hoy tenemos que recomponernos la verdad que estamos dando la cara de una manera interina el club debe resolver a quienes deben llegar en los próximos días o en las próximas semanas y de ahí para adelante mirar como bastante optimismo hay que recomponerse el club de comercio tiene todas las armas como para permanecer aún en la primera división tiene jugadores, tiene... tiene todo sería ilógico con tantos torneos por delante pensar que los que ya estamos derrotados ni tampoco puedes pensar que con lo que tienes hasta ahora ser demasiado pecado y optimista o sea, el campeonato aún tiene mucho tramo y hay que afrontarlo en el día a día a ti me produjo una especialidad compartida que son de los jugadores y de todos recomponernos rápidamente eso de ponernos al primer gol la verdad que fue un gol de otro partido creo que hasta ese momento andábamos... andábamos bien generando... con la posesión del balón ir pasando línea tras línea pero bueno, el gol creo que nos tomó por sorpresa luego de eso nos costó recomponernos y bueno... repito en el fútbol pueden pasar muchas cosas se lo dije a los chicos y lo digo siempre el fútbol... no porque hagas el gol en el minuto uno te asegura de triunfo ni porque te lo hagas te asegura de la derrota o sea, o lo trabajas y lo luchas y buscas que salieras adelante con los que tengas que venir pero a nosotros nos faltó firmeza y seguridad en el primer tiempo siento eso la firmeza y seguridad que tuvimos en el segundo y por eso nos fuimos adelante y pudimos pasar a un rival importante me quedo con el segundo tiempo de todos de los chicos con lo que se hizo y ojalá tengamos más segundos tiempos como el de ahora donde si el fútbol fuera por parte perdimos el primer tiempo 3 a 0 y el segundo lo ganamos 1 a 0 pero es una sumatoria de cosas entonces hay que hacer las cosas bien siempre Finalmente el Bayern Mamani de Radio Sudamericana Bien... porque tiene un excelente equipo y se ha visto el día de hoy ¿Qué le falta a este equipo para hacer un equipo completo? y otro... ¿Qué le parece el arbitraje el día de hoy? A nosotros lo que nos falta es creer en nosotros mismos repito, hacer las cosas como se planean que tengamos el espacio y el equipo suficiente para convencernos que en cualquier lugar podemos ser protagonistas el grupo hoy anda dolido, hoy anda afectado trabajamos en la semana como no tiene idea tenemos todos los turnos, concentración viajamos con la mejor... no digo toda la comunidad pero viajamos con lo que se necesita para hacer el mejor trabajo afrontamos los compromisos con la seriedad absoluta no hay relajo, no hay fastidio, no hay nada nada, son rachas que a veces te toca afrontar estoy seguro que las rachas se cortan también las rachas se cortan con voluntad, con mucho esfuerzo, con mucha fe soy un hombre de fe estoy convencido de que esto va a salir adelante cuando no obras bien, cuando te portas bien y las cosas las hace bien te puedes atravesar una racha con la de ahora pero también estoy convencido de que si sigues en el mismo camino sin trampas, sin cosas malas en algún momento vas a romperlas en cuanto al arbitraje la verdad, siendo que no influyó al contrario el arbitraje está atravesando un proceso de recambio en el cual debemos tener todos tolerancia y paciencia se van a equivocar como nos equivocamos nosotros en cualquier momento no porque sea hoy al que se haya arbitraje local que sientan que de pronto hubo algunos beneficios para nosotros la verdad el arbitro tuvo lo que tuvo que tener siempre vas a encontrar de alguna forma en el fútbol alguna queja, alguna decisión que el arbitro pueda tomar sientes que puede estar perjudicándote pero eso lo afecta o sea, si tu haces las cosas bien como las hizo hoy en el Nacional no le afecta si nosotros hubiéramos hecho las cosas bien en el primer minuto no pasaría nada también para mi me influyó el tema arbitral repito, hoy en el Nacional está a costa de poder consagrarse en un primer torneo yo la verdad, felicito mucho a mi Nacional, a mi institución a la ciudad misma no es fácil llegar a un lugar y que haya la cantidad de público todos los fines de semana cuando les toca jugando local sigan así, sigan apoyando al equipo, al club apóyennos porque la mejor forma de apoyarlos es que vienen al estadio no hay otra forma y alentándose aquí, ustedes en las buenas y en las malas hoy disfrutan de la racha de triunfo y el día que aparezca otra racha igual apoyo porque de verdad se necesita gente ávida en cada ciudad como la necesitamos nosotros en nuestra ciudad que nos apoyen igual y si fuese así el gol en el país va a cambiar radicalmente en cualquier momento Muchas gracias profesor Muchas gracias a ustedes